Más el recuerdo Que era de los que mató el edario Por querer tomar ventaja Se los ha mandado al diablo Y lo han herido Y lo han matado Todos con los que ha peleado En donde nació el edario Por la región de los altos Mato gente por Chihuahua Por Jalisco y Guanajuato Por las mujeres Por las jugadas Se ha llevado más de cuatro Música Olegar estaba preso Pero ya lo echaron fuera Música Si lo matan no es por miedo Que sobrebollea madera Los más barqueados Que tienen miedo Porque a mi tierra la queda Música Siguiendo a mesa redonda Música Por ahí pasó el edario Huyendo de cerro en cerro Porque los hombres Que son valientes Que son valientes Tener que cuidar el pueblo Música Aquí se acabó el corrido Que le hicieron al edario Por ser valientes Enamorados Felices Del rey del barrio Música Música Música